La alergia, la escuchaba quejarse a Lucía Brocán antes de la puesta a punto y tiene razón. Si usted está como raro y dice, ah, es eso, es eso, bueno, ya pasará. Bienvenidos todos. Primer tema que vamos a estar debatiendo en el día de hoy. Ya tiene a nuestro invitado sentado aquí en estudio. Vamos a darle la bienvenida al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Bueno, ya se están imaginando por dónde viene la cosa. Su voto más otro senador de la coalición, el senador por Sartori, ahí está. Se suman a Cabildo Abierto y al Frente Amplio y no votaron el proyecto que pretendía dar solución. Al revés, votaron el proyecto que pretendía dar solución a los ex trabajadores de Casa de Galicia. Algo con lo cual el gobierno, por lo menos desde el Ejecutivo, se está muy pero muy en contra. A ver, los medios de prensa señalan cosas bien diferentes. Voy a leer alguno, ¿no? El diario El País, por ejemplo, dice, Senadores blancos sufren inédita crisis ante votación dividida por Casa de Galicia y proyecto se encamina al fracaso. En búsqueda, por ejemplo, señalan que lo que puede estar pasando aquí es un trasfondo que tiene que ver con las precandidaturas. ¿Cómo lo ve usted, senador? Porque además, y usted dice a su vez que se sintió en inguñado por el gobierno. No nos hace acordar un poco de cabildo abierto. Está bien. Pero lo dijo, ¿no? Dijo que presentó un proyecto hace tiempo y que el gobierno no lo... No hay nada de eso. Lo que sí es cierto es que una hora antes no se nos podía pedir un cambio de voto en una actitud que hemos mantenido durante dos años. Hace más de dos años que le avisé al gobierno lo que iba a costar esta solución. Algo que se podía haber arreglado con tres y medio, cuatro... Siete, dicen por ahí, ¿no? Siete millones de dólares para nivelar las entradas y las salidas de Casa de Galicia. Como lo advertimos, terminó costando la asunción del Estado de la deuda... Todas las deudas con recursos de las AFAPS y las que se transan en las bolsas de valores son de responsabilidad del Estado. Terminan siendo de responsabilidad del Estado, que es el garante. 50 millones de dólares, de los cuales el Estado ya ha pagado siete. Pero además, esta situación de los trabajadores, que lo advertí en el Ministerio de Salud Pública en las reuniones previas, que lo advertí en las reuniones con el Ministro antes de votar la ley, que lo advertí en pedidos de informes, en intervenciones. Hice lo imposible para evitar esta erogación desmedida de parte del Estado y la pérdida de... Nada más ni nada menos que de Casa de Galicia, la Sociedad de los Gallegos en el Uruguay. Pero además, toda esta gente desempleada, la caída en la atención de los socios, que tenían una atención de privilegio, porque tenían el mejor sistema en lo cardiológico, en el tema de diálisis, en la maternidad. Bueno, recibían el medicamento que el médico recetaba, no un sustitutivo. Esas cosas son pérdidas que no se pueden cuantificar. Pero además estamos hablando de... Yo dije 50 millones de dólares hace... El día 14 de febrero, el día que se votó la 22.022, y después advertí de los 30 millones de dólares o 40 más que va a costar lo de los trabajadores. Y no quiero pensar en otros reclamos. Fue muy duro cruce con la ministra de Leche. En la crisis política no hay ninguna de esas cosas, no tiene nada que ver. Lo único que hay es que presenté un proyecto de ley que en realidad, bueno, fue la base del proyecto que se votó ayer, que después el Frente Amplio presentó uno similar a ese, por no decir con varios párrafos copiados, pero bueno, no es el tema. No importa de quién es la autoría... Hubo consenso, no importa, exacto. No importa de quién es la firma del proyecto, lo que importa es tener líneas claras y defender lo que hay que defender. ¿Y qué tan diferente era el del Ejecutivo? 173.000 pesos para, como toda indemnización a un trabajador de esta formación, de esta experiencia, de este nivel de ingresos, 173.000 pesos lo cobra alguien que atiende parcialmente un kiosco como dependiente, ese debe ser más o menos un nivel de despido. ¿Qué kiosco? No, indemnización. Sí, sí, ya sé, pero igual, para que te den una indemnización de 173.000, tenías... Más no te iba, ¿eh? Si tenés seis años y ganan 30.000 pagos, así. Sí, sí, y es esa. Bien, ¿fue muy duro el cruce con Arbeleche? Pero además, no participé de ese cruce. ¿Cómo no? No existió ese cruce. Yo no sé quién informó de ese modo. Con mucho respeto, señala, pero que sí fueron posiciones muy duras. No, con el respeto y el cariño, siempre tuvimos algún pequeño diálogo y después una despedida como lo es entre gente que se tiene, además de respeto, cariño, no, 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 nada que ver. Hoy vi en la prensa una crónica de una reunión que no fue la que vivimos. No vivimos esa reunión. Bueno, entonces hagamos un ejercicio de dejar de lado todas esas connotaciones más políticas que pueden tener muchas cosas de interpretación y arranquemos por lo importante, que es en definitiva qué va a pasar con los extrabajadores, de dónde y cómo se van a financiar, lo que fue aprobado, qué futuro tiene este proyecto aprobado acá. Y bueno, escucho preguntas y comentarios de nuestros panelistas. Esta es una historia que no es la primera vez que ocurre en el Uruguay. Como decía un viejo profesor, hay pasión por el capitalismo sin lágrimas. Y está generalizado, la gente cree que efectivamente es así. Sin entender que el funcionamiento eficiente de un sistema económico supone siempre, por eso nuestro legislador en la legislación comercial que el país tiene desde la 1860, establece los mecanismos de la quiebra y lo que entonces se llamaba el concordato y ahora llamamos concurso civil o concurso comercial. Las instituciones, sean estas empresas, sociedades anónimas, SRL, comanditas por acciones, se rigen por el concurso comercial que termina si no se logra, porque el concurso es cuando enfrentado a la situación de no poder pagar las obligaciones emergentes de la situación, un acreedor presiona y provoca el recurso del concurso. Y ahí hay todos unos mecanismos que no vamos a historiar, que pueden culminar en que efectivamente acreedores le den al deudor chance por medio de lo que se llama quitas y o plazos y sale adelante, sortea eso. El que no sortea eso termina en lo que denominamos la quiebra y o liquidación. Muy bien, Casa de Galicia estaba en situación de quiebra 10 o 12 años antes de todas estas cosas. Pero, como en el Uruguay tenemos ese pintoresco sentido de que... Y bueno, perdón, que no es solo el Uruguay. En la economía norteamericana hay lo que se llaman las empresas que son tan grandes que no pueden quebrar. Y si no, piensen lo que ocurrió con los bancos que no quebraron en los episodios de septiembre del 2008. Entonces, Casa de Galicia era una de esas. La directiva o los directivos dejaron venir las cosas. Cuando pedían plata prestada, los acreedores les decían pero que sus ingresos no están siendo cubiertos para cubrir los costos que usted tiene. Entonces, ¿cómo me va a pagar? Bueno, constituyamos un fideicomiso que es un patrimonio de afectación al que se le entregaban las cuotas que se iban a cobrar. La próxima, la del mes que viene y la de cinco años. Esa historia, cuando uno analizaba los números y sé de gente que lo hizo seriamente, no tenían destino. A coto, los números de afiliados bajaban todos los años desde inmemoriales. Segundo, el prestigio del que nos habla, el senador Sergio Botana, que es verdad, se refiere a los IMAE. Los IMAE no son Casa de Galicia. El magnífico centro cardiológico, el magnífico centro de diálisis, son empresas privadas que forman parte del sistema nacional de atención de los casos especiales que tiene toda una legislación y un régimen y propietarios particulares. En resumidas cuentas, lo que ocurrió es que el país, y no es la primera vez que le ocurre, incurrió en lo que se llama procrastinación. Hagamos esto mañana. Siempre es más fácil hacerlo mañana, pero la pelota venía por la ladera y ahora terminó muy mal. De acuerdo, eso se sabe. El tema es que se hace ahora. Que no hay capitalismo sin lágrimas, sí las hay. Marchan al espiedo los que, digamos, el efecto es la quiebra... Asumir las consecuencias, eso se está planteando. Asumir las consecuencias. Hay una discusión técnica y legal que yo concuerdo con el senador Botana, que las disposiciones del fondo de garantía están en una situación de nebulosa con relación a los incumplimientos del pago de estos señores integrantes del staff que solo aparentemente cobraron un 20, un 30% y no lo que la ley 19.690 garantiza. Bien, o sea que ahí hay una legitimidad muy baja, ¿no? Perfecto. Alfredo. Lo que sucedió con Casa García es la crónica de la muerte anunciada. No son 12 años, Connie, es mucho más atrás. Casa García era un agujero negro, ¿está? Y muchas veces se bancaba debiendo plata al proveedor, etc. Más de una vez tuve que ir a cobrar y reboté como arpa vieja, porque no pagaba directamente. Y además fueron decayendo, lo que tú decías es cierto, los socios se iban yendo, tenía instalaciones y personal para 100.000 afiliados. En la actualidad tenía 40.000. O sea que tenían un servicio excesivo de gente para las cantidades de socios. Y los socios si se iban es porque está bueno el servicio, no era. Entonces, el tema que pasa acá con los trabajadores en el fondo, porque está todo muy en veremos qué es lo que... Yo no sé si usted es muy amigo de Alberto Iglesias o no, pero evidentemente el señor no manejó bien los criterios como presidente de Casa García. Cuando se hace el acuerdo, Casa García se divide entre cuatro mutualistas, se divide el personal de acuerdo a la cantidad de socios que se lleve cada uno, los 40.000 socios, cada 1.000 socios que cada mutualista se lleva. En un principio eran 20 empleados, luego se negocia 21 empleados por cada 1.000 socios, entre cuatro mutualistas, Evangelico, Círculo Católico, Universal y Kudam. Salvo Krami que tenía, como había una policlínica de Casa Galicia en las piedras, se lleva algunos socios de Casa Galicia, se les lleva también Krami. Empiezan a distribuirse los funcionarios y el resto queda en bolsa de trabajo. Durante 12 meses tuvieron 70% del seguro de paro los empleados de Casa Galicia, que realmente es el 50 y son 6 meses, tal vez le digo 70 durante 12 meses, con la posibilidad de mantenerlo aún consiguiendo trabajo en otro lado, ese seguro de paro. Se acaba ese 12 meses de seguro de paro, le dan 6 meses más que ahora vence, de ahí viene el quincho. La FUS, Sindicato Representativo de Trabajadores de Salud Pública y el Sindicato Médico... O sea, Trabajadores de Salud Privada. La FUS se lucha, el pelado Bermúdez es la FUS. Bueno, sí, perdón, me equivoqué ahí. Salud Privada y el Sindicato Médico, que son los que representan a los trabajadores de salud privada y médicos, firmaron el convenio y se llevó al acuerdo. Lo que no se estableció eran las sanciones para aquellas mutualistas que no tomara gente de la bolsa de trabajo, porque evidentemente tomaron algunos, pero otros quedaron en la bolsa. Muchos médicos tienen varios trabajos, Casa Grecia no era el único fuente de ingreso y algunos empleados también tenían otro trabajo aparte. Entonces, creo que en el fondo lo que está acá es que una empresa que no tenía viabilidad se cae en su propio peso y ¿por qué no se podía cerrar? porque es salud y se distribuye la gente en cuatro mutualistas, se mantiene el servicio, el edificio se remata y queda como hospital, que era importante que no se convirtiera en un shopping. Y me parece que esto ahora es querer privilegiar algún sector, que yo lo lamento mucho por los trabajadores, porque eso no es que es sin trabajo, lo entiendo perfectamente, lo viví. Pero los sindicatos representativos de ambos, yo no los escucho. O sea que algo no está funcionando. ¿Y en ese punto? Trataré de contestar estas cosas. Sí, puede ir a poco, no creo que tiene solo este momento. Sí, pero lo más rápido posible. Lo primero, los balances no dicen lo que ustedes dicen. Es cierto de una situación crítica, pero también es cierto que las pérdidas vinieron en caída y que desde el punto de vista patrimonial en los últimos años, el balance siendo negativo fue menos negativo. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que 7 millones de dólares era el costo de equilibrar las cuentas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por una quincena? ¿Por cuánto tiempo, Botana? No, no, no. Bueno, déjenlo contestar por todo. No, no, no. No. Implicaba despidos, obviamente. Implicaba despidos, pero era la manera de quedar cero a cero y en 18 meses liberar 2 millones de dólares mensuales, pongámosle uno, para liquidar pasivos. Por lo cual, de verdad que la decisión fue una muy mala decisión, porque ahora el Estado tiene que pagar, hacerse el cargo de los 50 que se venían amortizando. Bien, pero se parte de la base que con ese plan Botana iba a sobrevivir, Casas Galicia. Disculpame, perdón. El plan A, ¿no? El rescate de Casas Galicia. Esos pocos millones, más 2 millones más, que acá le decían, bueno, pero va a sobrevivir 15 meses. ¿Cuál era el pronóstico de supervivencia de Casas Galicia con esa movida? Total. ¿Pero cómo va a ser total con la historia que tiene? Mirá, además, que Casas Galicia no es la mutualista más endeudada de este país. Bueno, ese es otro tema, además. Per cápita, ¿no? Exacto. Ni en términos absolutos ni per cápita. Sí, 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 vienen muchos más problemas. Pero, 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 alguien que puede pagar un millón de dólares por mes a batir su pasivo, obviamente que tiene viabilidad asegurada. Acá hubo otro tipo de cosas jugando, pero de lo que se trata el proyecto de ayer o la discusión de ayer es acerca de los trabajadores de Casas de Galicia. Que en realidad no pueden pagar esta situación. 173 mil pesos y no será que debe el Estado cumplir la ley, la 19.690 y pagar la indemnización que legalmente está prevista con el fondo creado para la quiebra de las empresas en el Banco de Previsión Social, que es 105 mil y que es 600 mil pesos. Esa pregunta es concreta. Porque si no paga eso, lo que va a suceder es que le van a caer encima juicios que son por un millón 200, y no, ¿quién tiene que hacer cumplir la ley? Perdón, perdón, ahí está la cosa. Primero que tiene responsabilidades con su fondo en el BPS para las empresas privadas. Pero además, el Estado estaba interviniendo. El 26 de octubre el Estado intervino Casas de Galicia. Y después la justicia lo desplazó. Y después la justicia decreta el cierre. Y después el Poder Legislativo vota la 22.022 y le quita a los socios. Es decir, no, disculpadme porque esto es clave. Sí, sí, pero es que tengo que hacer una pausa, Senador. Ya sea por el Ejecutivo, o ya sea por la acción del Poder Judicial, o la del Legislativo, todo eso es el Estado. Bien. Cualquiera de los tres son el Estado. El Estado es responsable. Y es responsable porque hace no se presentó a la puja y disminuyó la masa concursal, por lo cual hubo menos recursos para que los trabajadores pudieran hacerse de lo suyo. Bien. Entonces, no es así... Senador, tengo que hacer una pausa. Ya volvemos y le prometo que sigue la explicación. Ya venimos, ¿eh?